qué tal gente bueno os presento un nuevo apartado en el canal donde dedicado al cicloturismo donde bueno expongo un poco más o menos lo que lo que quiero hacer en este en este asunto con respecto a este asunto la idea se me ocurrió estando en de camping en el borencio en el lago constanza y dije caramba voy a estar siempre grabando vídeos de trail running yo creo que llegará un momento en que me canse yo mismo entonces me dije pues mira loco vamos a hacer algo distinto vamos a proponer algo distinto que me guste a mí que le gusta la gente entonces un poco observando aquí en alemania donde estoy ahora mismo aquí el tema del cicloturismo está muy extendido tanto más que el ciclismo de carretera o el mountain bike o cualquier otro deporte de dos ruedas y dije bueno pues porque no una mochila bocadillo algo de pelas y lanzarme a descubrir ciudades pueblecitos pequeños a base de dar pedales espero que sea de vuestro agrado y espero que que si os gusta pues me deis un like vale seguiremos más adelante con otras novedades